¡Cordial saludo! Estamos en los Laboratorios de Electrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Mi nombre es Sergio Ruiz y en esta oportunidad les presentaré la práctica de Tiristores y Simulación, en donde vamos a conocer y a comprender las principales características del funcionamiento de los SCRs en cuanto al manejo de corriente, voltaje y potencia. En esta práctica vamos a utilizar diferentes equipos y dispositivos electrónicos, como por ejemplo, en los equipos tenemos el multímetro, la fuente de alimentación y el osciloscopio y dentro de los dispositivos y elementos electrónicos y eléctricos tenemos la serie eléctrica, que tiene un bombillo, los componentes electrónicos de los circuitos, donde tenemos algunos transistores, SCR, pulsadores y resistencias, al igual que la protoboard para el ensamble del circuito de prueba. En la primera sección de esta práctica se nos pide trabajar con un circuito en donde el SCR está interviniendo con voltaje de corriente directa. Vamos a analizar y vamos a medir diferentes voltajes y corrientes dentro del circuito, en primer lugar cuando el pulsador está desactivado. Lo primero que se nos pide es medir el voltaje V1, que corresponde al voltaje que alimenta el circuito. Vemos que ese voltaje es de 12.07 voltios. Igualmente se nos pide medir el voltaje V2, que es el voltaje que alimenta el lazo compuesto por el pulsador y la resistencia de 1 kilo ohmio, que van hacia el terminal gate del SCR. Entonces, como vemos, nos entrega el mismo voltaje de la fuente porque está en paralelo con ella. También se nos pide medir el voltaje entre el terminal ánodo y cátodo del SCR, que corresponden a los pines 1 y 2. Podemos encontrar un voltaje de 10.81 voltios. Finalmente, se nos pide medir el voltaje en la resistencia 1. Vemos que nos entrega un voltaje de 0 voltios. Ahora vamos a medir las corrientes cuando el pulsador no está activado. Primero vamos a medir la corriente que se entrega al lazo principal del circuito. Para ello, vamos a abrir este circuito. Ya el multímetro está configurado como amperímetro previamente. Procedemos a abrir el circuito y a medir la corriente de entrada. Vemos que la corriente es de 0 amperios en este punto. Cerramos y procedemos a medir la corriente en el lazo conformado por el pulsador y la resistencia de un K. Abrimos acá, abrimos acá el circuito y procedemos a realizar la medición. Encontramos una corriente de 0 miliamperios también. Volvemos a cerrarlo y continuamos con la corriente que se nos pide, medirla entre el ánodo y el cátodo del SCR. Voy a hacer lo mismo. Voy a abrir el circuito y voy a conectar el amperímetro entre ánodo y cátodo. Vemos que nos entrega una corriente o el multímetro nos entrega una lectura de una corriente de 0.08 miliamperios, una corriente pues relativamente baja, considerable como 0 o de microamperios. Volvemos a cerrar el circuito y procedemos a medir la corriente en la resistencia R1 abriendo nuevamente acá el circuito como ya lo habíamos hecho y verificando acá. Tenemos una corriente de 0 miliamperios. La segunda parte de esta sección corresponde a la verificación del funcionamiento del SCR, en este caso cuando el pulsador que está conectado a la resistencia de un K y a su vez al gate del mismo está activo. Entonces vamos a proceder a activarlo. Vemos que se enciende el LED y para efectos efectos de comodidad en las mediciones lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el pulsador y en vez de él vamos a colocar un puente que nos permita medir con mayor facilidad las diferentes corrientes y voltajes que se nos están pidiendo en la práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje de nuestro circuito. Entonces vamos a iniciar midiendo el voltaje V1, que es el voltaje, como les decía anteriormente, que se utiliza para alimentar el circuito. Entonces vemos que el voltaje es de 11.32 voltios. Igualmente vamos a medir el voltaje que se está utilizando para alimentar el lazo del pulsador y la resistencia que va a gate, que también está acá en esta parte donde colocamos el puente y es de 11.64 voltios en este caso. Posteriormente vamos a medir, como indica la guía, el voltaje entre el ánodo y también entre el cátodo. Entonces vamos a colocar acá las puntas y vemos que el voltaje entre ánodo y cátodo es de 0.78 voltios. Finalmente vamos a medir el voltaje en la resistencia R1, la resistencia de 1 kOhm. Y podemos encontrar un voltaje de 8.3 voltios. Vamos a continuar ahora midiendo las corrientes en esos mismos puntos. Previamente hemos configurado el multímetro en la escala de amperímetro de 20 miliamperios. Lo primero que vamos a hacer es medir la corriente del lazo principal correspondiente al voltaje V1. Entonces para ello vamos a abrir el circuito acá y vamos a proceder a realizar la medición. Entonces en la parte de V1 encontramos una corriente de 37.2 miliamperios aproximadamente. Vamos a volver a conectar el circuito y vamos a medir la corriente en V2, que es la corriente del lazo conformada por el pulsador, la resistencia y el pin de gate. Entonces vamos a abrir acá el circuito y vamos a medir entre esos dos puntos. acá y acá. Vemos que nos entrega una corriente de 8 miliamperios en DC. Cerramos acá y seguimos midiendo la corriente corriente que se nos pide entre el ánodo y el cátodo del SCL. Para ello abrimos cualquiera de los terminales del mismo y procedemos a realizar la medición. Bueno, entonces para ello simplemente vamos a colocar acá y acá entre el ánodo y el cátodo. Veamos que aparece una corriente de aproximadamente 41 miliamperios. Cerramos nuevamente el circuito y finalmente vamos a medir la corriente NR1. Para ello abrimos acá el circuito y procedemos a hacer la medición que es de 7.8 miliamperios. Es muy importante tener en cuenta acá que a pesar de que la práctica o en la práctica se nos pide medir también potencia, podemos a partir de estas mediciones calcular por la ley de Ohm la potencia desde los datos prácticos a partir de las mediciones de corriente y de voltaje realizadas en esta parte de la práctica. En esta segunda parte de la práctica vamos a analizar el comportamiento del SCR en corriente alterna. Para la primera sección de esta segunda parte vamos a trabajar con el pulsador desactivado y vamos a medir los voltajes y las corrientes que nos indican en la guía. Arrancamos con la medición del voltaje V1 que corresponde al voltaje de la fuente. Ese voltaje es de un tipo de voltaje DC por lo que el multímetro está en dicha escala. Vamos a proceder a medirlo acá y encontramos un voltaje de 12.06 voltios. Ese mismo voltaje es el que alimenta la rama conformada por el pulsador y la resistencia que está conectada al gate del SCR. Está conectado acá en este mismo punto entonces podemos verificar que tenemos los mismos 12.06 voltios. Ahora vamos a medir, aprovechando que estamos en esta escala, vamos a proceder a medir el voltaje DC en la rama donde está R1. Entonces vamos a medir acá y encontramos un voltaje de 0 voltios. Ahora es necesario según la guía medir el voltaje entre ánodo y cátodo, pero resulta que esta parte ya está conectada a un circuito de corriente alterna. Entonces vamos a cambiar la escala, en este caso a una escala de 200 voltios DC y vamos a medir el voltaje en estos dos puntos, entre ánodo y cátodo. Encontramos un voltaje de 122.9 voltios AC correspondiente a la línea de alimentación. Ahora vamos a medir la corriente en el circuito cuando el pulsador no está activo. Entonces ya el multímetro está en la escala de amperios DC y vamos a medir la corriente en V1 y vemos que es de 0 miliamperios. Esta misma corriente es la corriente en V2 porque están en paralelo. Voy a cerrar nuevamente el circuito y aprovechar que tenemos el multímetro en la escala de voltios DC para, perdón, en la escala de amperios DC para medir la corriente en R1. Para ello voy a proceder a abrir el circuito, voy a mover este pulsador que me queda más fácil, abro el circuito y mido la corriente en la resistencia que me da 0 miliamperios. Vuelvo y cierro el circuito y ahora sí procedo a medir la corriente en el SCR. Recordemos que este circuito ya está conectado a una red de corriente alterna por lo que debo cambiar mi escala a la medición, al amperímetro en la medición de corriente alterna. Bueno, para medir esa corriente voy a proceder a abrir el circuito, lo voy a abrir por acá entre ánodo y cátodo del SCR, voy a abrirlo por acá en cualquier parte y simplemente voy a proceder a medir entre estos dos puntos para verificar la corriente. Entonces vemos que en este caso la corriente es de 0 amperios DC. En la segunda sección de esta segunda parte es necesario trabajar con el pulsador activo que es cuando nos permite activar la carga. Es muy importante tener en cuenta que la potencia de esta resistencia debe ser la suficientemente grande para soportar la corriente que va a circular por allí. En este caso particular de esta prueba que voy a realizar, yo voy a colocar una resistencia o una combinación de resistencias que me permiten mejorar la potencia y alcanzar el mismo valor de un K. Entonces voy a retirar esta resistencia de un K y voy a proceder a colocar mi resistencia o mi conjunto de resistencias para aumentar la potencia y que no se vayan a calentar y a dañar la voz o el circuito como tal. Vamos a proceder entonces a realizar las mediciones de voltaje en DC. Para ello yo voy a quitar mi pulsador y lo voy a cambiar por un cable que me permita facilidad en las mediciones. Entonces vamos a conectarlo ahí y vamos a medir los voltajes. Primero los voltajes en DC. Entonces voy a medir el voltaje V1 que es el voltaje principal que alimenta el circuito de DC. Estamos en la escala DC del multímetro y encontramos un voltaje de 44.3 voltios. Este mismo voltaje es el voltaje V2 que está alimentado por esa misma rama que es lógicamente 44.2 voltios. Vamos a aprovechar que tenemos el multímetro en la escala DC y vamos a medir el voltaje en la resistencia 1 que es este conjunto de resistencias que tengo yo acá. Vamos a ver que ese voltaje es de 10.4 voltios en DC. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje en el SCR. Ya allí tenemos que cambiar nuestro multímetro a la escala de AC y vamos a medir el voltaje entre los puntos del ánodo y el cátodo. Entonces vamos a colocar acá una punta y la otra acá. Y podemos apreciar un voltaje de 71 voltios en AC. Ahora vamos a medir las corrientes. Ya nuestro multímetro está configurado en la escala de amperios y vamos a medir la corriente que entra a la resistencia de un kilo ohm. Para ello entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir el circuito y voy a conectar y vamos a mirar que corriente nos da. Entonces vemos que está dando una medición de entre 8.1 y 8.9 miliamperios. Ahí es muy importante tener en cuenta que esta corriente que está entrando en el punto B1 es la misma corriente que circula por la resistencia de un kilo ohm en DC. Entonces podemos afirmar que la corriente de B1 es la misma corriente que está circulando en la resistencia de un kilo ohm que como les digo es de entre 8.2 y 8.8 o 8.9 miliamperios. Lo otro que nos resta es medir la corriente AC entre el ánodo y el cátodo del SCR. Para medir esa corriente lo que voy a hacer es cambiar la escala. Voy a colocarlo en una escala superior y voy a abrir el circuito en este punto. Voy a conectar entonces mi amperímetro para medir acá cuál es la corriente. Y vemos que la corriente que nos mide el multímetro es 0.58 amperios entre el ánodo y el cátodo del SCR. A modo demostrativo vamos a mirar cuál es el comportamiento del SCR cuando se trabaja con corriente alterna. Esa es la señal que se presenta medida en la carga directamente cuando el pulsador de activación del SCR no está activado. Cuando procedo a activarlo podemos observar que el SCR rectifica la onda, es decir, solamente deja pasar el semiciclo positivo. Ahora vamos a mirar la señal entre los terminales ánodo y cátodo del SCR cuando presiono el pulsador de activación. Entonces miren que la onda o el semiciclo negativo permanece entre esos dos terminales. Y en la anterior imagen donde veíamos la señal en la carga, pudimos ver que lo que se aplica a la carga es el semiciclo positivo. Como conclusión podemos afirmar que pudimos a través de esta práctica conocer cuál es el comportamiento de los SCR cuando se trabaja con corriente alterna y con corriente continuo. ¡Suscríbete al canal!